Y es que, bueno, la imaginación al poder número 11, desde la montaña, desde el sonido, desde la vida misma. Toda la gente dice, mire, es que Medellín, es que Medellín, claro, Medellín es el coltejer, es la playa, es Colombia y demás. Y resulta que el 73% de este territorio que conocemos como Medellín es rural. Y eso es una belleza, uno dice, ¡qué belleza! Y uno cómo podría encontrar eso y cómo puede hacer imaginación. Y la imaginación es poder ir narrando, ir encontrando esos hechos como cotidianos. Y Red Entre Montañas ha hecho algo muy bonito e interesante en este territorio. ¿Por qué nombrar Checho, digamos eso, que es del campo, de ese territorio, por qué decir montañeros de Medellín? Yo creo que el sentir nace también del arraigo de la familia, de la raíz de la cual como que somos parte. Y desde ahí como con ese orgullo y ese ímpetu decir de la montaña, pues también al final es de la tierra, de lo natural. Porque yo siento que esa es la esencia también del humano, que nos vamos despegando quizá y a veces creemos que a través del cemento ya dejamos de serlo. Y no, por más cemento que haya, la tierra siempre estará. Pues de mi parte y de mis compañeras y compañeros, yo siento que decir montañero nos reivindica, como que nos da la posición que queremos tener en el sentido de la forma en la que habitamos también el territorio. Y constantemente lo expresamos y lo narramos. Ese es como el sentir nuestro, querer como que la ruralidad es, en especial esta de la Medellín, que vos nombrás que se visualiza desde muchos ámbitos, pero poco desde el rural, pues también se apropie de lo que es. Como decías, más de un 71% rural y constantemente no lo ve. Imagínense que en cada territorio, o sea, en cada territorio, yo he buscado en la cruz y en la cruz les decían patiamarillos, los patiamarillos que van de por allá del morro, esos son los patiamarillos. Después por allá, por Carpinello o arriba en la 1, en la 2 o en la 3, bueno, en esos distintos territorios era, ah, no, es que nos decían los patiamarillos. Entonces nosotros bajábamos nuestros zapatos con los que nos cambiábamos para llegar a la ciudad, pues, Melitos, o sea, no, con, y entonces el patiamarillo se volvió como un término despectivo, un término doloroso. Y uno dice, pues, ¿de dónde venimos? De la tierra. Nos van a tragar estos huesitos, estos cacheticos, estos sombritos, nos va a tragar la tierra, la misma tierra. Entonces, reivindicar eso, ser montañeros, ser los patiamarillos o ser, digamos, del campo, pues, hace parte importante de nuestro territorio. Y recuerden que aún siendo Medellín, nosotros somos muy rurales y eso queremos viajar. Y mira, Checho, tengo un poema, una frase y un poema de un amigo de la ruralidad, de los altos, de la parte, pues, del Valle de Aburrá, Altos de la Torre, que nombre en un poema, hijos e hijas de la tierra pluricolorida, volvamos a ella. Y más abajo dice patiamarillos y dice que, dicen los citadinos como si fuera ofensa, es honor y gloria estar colorido de tierra. La ciudad será el campo donde germinen nuevos hombres y mujeres, amantes del frío, el calor y la semilla. Y me gusta tanto ese poema que me lo sé y donde voy también trato de expresarlo porque yo siento que han desvalorizado el color y el valor de la tierra. Y hacia allá es hacia donde también queremos ir a valorizarlo nuevamente y poner el campo primero porque creo que es lo que nos vincula también como comunidades. Pero sembrar de verdad y eso va a ser parte fundamental. Y mire que Red Entre Montañas, ¿cierto? Está soñándose, y pues, y también nosotros queremos acompañarlas en ese viaje y ese sueño, una casa de cultura, ¿cierto? Un centro de desarrollo, ¿sí? Que ahorita Checho nos cuenta. Pero, porque en este territorio, o sea, siendo de Medellín, siendo la ciudad innovadora, aquí no hay casa de cultura. En Palmitas. ¿Cuál es la lucha Checho? Quiero empezar diciendo que yo creo que es el sueño más común de todos en San Sebastián de Palmitas. Yo creo que siempre ha sido como una falencia que no hemos tenido y que de muchas formas hemos tratado de encontrar a través de trabajos propios. Pero, digamos que un espacio o varios espacios que acompañen y, digamos, aporten también el desarrollo del territorio desde la infraestructura permitirían que nuevos grupos o los mismos procesos crezcan más. Con el simple hecho de tener un auditorio donde hacer un gran evento, un teatro, donde la gente pueda practicar. Yo creo que va siendo vital también para ese crecimiento también de lo que queremos que sea San Sebastián de Palmitas, desde la cultura como tal, porque el desarrollo no se impone muchas veces, sino que se busca y se consencia también desde adentro, desde el, digamos, desde la comunidad como tal hacia afuera, porque es que de ahí es que se vive. Como vos hablabas ahorita, la cotidianidad en sí misma es muy diferente, ¿cierto? La imaginación, o sea, la imaginación al poder número 11, sueña siembras en el territorio, nos vemos a la próxima.